La Escuela Municipal de Motocross de base de San Roque deja su huella en el exterior tras conseguir José Luis Oriano Zafora el primer puesto en promesas 85 del provincial de MX Hispalense. El concejal de Deportes Antonio Navas y los integrantes de Motoclub Enduro Cross San Roque han felicitado a esta joven promesa que ha conseguido con tan corta edad su primer podio. San Roque cuenta con una escuela municipal de motocross, la primera de Andalucía y segunda de España gracias a la iniciativa del Motoclub Enduro Cross y la Delegación Municipal de Deportes que comenzó a rodar a finales de diciembre de 2015 con la celebración del primer curso de esta disciplina en el circuito de motocross Costa del Sol en Casares. La escuela está abierta a todos los niños y niñas del entorno y pretende aunar todas las fuerzas vivas del motociclismo para a partir de ahí buscar una educación integral y la formación de todos los alumnos por encima de cualquier objetivo. Como consecuencia de esto, se pretende continuar con la formación deportiva al más alto nivel con el objetivo de hacer llegar a los pilotos de la escuela a los mejores formadores de este deporte y que éste se convierta en un puente más falible para la legada de jóvenes promesas de la élite del motociclismo español. El principio en el que se basa esta escuela deportiva es el divertimento y la formación como objetivo fundamental no persiguiendo resultados. Estos serán una consecuencia del buen trabajo.